¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y en este video les voy a decir a los productores nuevos qué es lo que necesitas para empezar a producir así es que quédate en este video para decirte las herramientas que vas a necesitar para empezar a hacer tu propia música o a producir quédate en este video ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M pues como lo dije ahorita en el principio más que nada les voy a dar unos tips con lo que yo empecé a trabajar ahorita en la actualidad hay muchas herramientas, hay muchas cosas que puedes utilizar para empezar a trabajar para hacer música, para ser productor musical, lo que tú quieras ¿no? entonces básicamente este video es dedicado pues a esas personas que no hayan la puerta con qué empezar qué es lo que necesitan y básicamente pues es tan sencillo lo que necesitan para empezar a trabajar como lo digo ahorita en esta época ya no se batalla tanto como cuando yo empecé a producir teníamos que armar nuestras propias computadoras teníamos que tenerlas pues bien al tiro ¿no? con suficiente memoria, suficiente fuerza ¿no? para que no nos fallaran y aún así cuando las armábamos de todos modos nos fallaban las computadoras y hacían crash y pues de esa manera es como yo comencé ¿no? a empezar a producir más que nada echando a perder como dicen se aprende ¿no? recuerdo las primeras producciones que empecé a hacer el primer proyecto que hice fue para unos muchachos que se llaman los llamaban Los Ángeles del Amor ese fue el primer disco que hice y realmente nos tomó casi sin mentirles un año en producir ese disco porque queríamos hacerlo lo mejor que pudiéramos y yo apenas aprendiendo a grabar a hacerla de ingeniero queriendo pues hacerle al productor ¿no? y pues como todo pues o sea siempre se empieza por algo entonces más que nada en esa época pues sí les digo que estaba un poquito más difícil no había como la escuela de YouTube donde tienes que donde tienes todas las herramientas para aprender para ver lo que necesitas y más que nada en este video te voy a explicar un poquito en base a lo que es mi experiencia este cómo puedes empezar a producir qué herramientas necesitas incluso las computadoras de Ahoia son este muy aptas para producir para hacer video para pues infinidad de cosas lo que es digital ¿no? y como les digo en esa cuando yo empecé pues no había ese tipo de computadoras teníamos que armarlas nosotros a nuestro gusto así es que bueno pues ya platicamos un poquito más o menos de lo que se trata este video si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas por favor le des like a este video compártelo con tus camaradas déjenme más comentarios este pues denle muchos likes a estos videos para que el algoritmo de YouTube pues nos los siga recomendando a más personas y poder hacer más videos para todos ustedes y pues más que nada estar más en contacto con todos ustedes así es que un mensaje que me llegó por aquí este hace rato y pues ya tenía rato pues que algunos otros amigos suscriptores me han mandado mensajes de qué es lo que realmente se necesita para poder trabajar qué es lo que necesitamos básicamente les voy a ser sincero lo que necesitas es una herramienta mínima ahorita todas las herramientas que ya sean programas de grabación son muy poderosos no como antes antes se te hacían crash muy seguido los programas ahorita todos los programas son muy buenos este yo trabajo mucho con Pro Tools Pro Tools es una herramienta que yo me enseñé desde hace tiempo y la he manejado bastante bien muchos dicen que si el Pro Tools es mejor que Cubase que si es mejor que Logic que si es mejor que pues que otro programa y pues básicamente yo les digo que no el programa que es mejor para trabajar pues yo les recomiendo que sea el que ustedes sepan manejar o que el más les guste porque si tú sabes manejar un programa te lo aprendes de pues de pieza cabeza como se dice tú vas a poder sacar las producciones que tú quieras y a tu gusto pero básicamente no hay ahorita en esta época ya no hay programas mejores que otros en aquella época pues el Pro Tools era el estándar de la industria musical y aún sigue siendo pero ahorita ya todos los programas como lo es Cubase como lo es Logic como lo es ahorita el Studio One este pues ya son muy estándar de la industria también entonces ya no es como antes este ya no te preocupes tanto por cuál es el mejor programa yo les digo yo uso Pro Tools pero realmente porque yo estoy acostumbrado a trabajarlo desde mucho tiempo antes y pues ya más que nada pues ya me lo conozco un poquito ese programa y no necesito pues este cambiarme a otro programa al menos que lo necesite porque ahorita ya este hay otros programas que sí me gustaría aprender y por supuesto este intentar sacar producciones con otros programas para ver pues digamos la diferencia pero aún como yo les digo no creo que haya diferencia más que nada es la forma con que te acostumbres a cualquier programa ese va a ser el mejor para ti esa es una de las preguntas también que me han mencionado por ahí en algunos comentarios y pues más que nada para empezar a trabajar como productor musical o quieras empezar a hacer de repente spots o comerciales lo que tú quieras o incluso presentaciones musicales pues básicamente lo que necesitas solamente es un micrófono así como este puedes tener hasta un micrófono como este que está aquí y con este vas a poder empezar también a trabajar o sea no necesariamente tienes que tener el mejor micrófono yo tengo un micrófono aquí una KG 414 porque pues ya uno con el tiempo pues va buscando otros diferentes sonidos lo que tú quieras pero para empezar te digo yo empecé con un micrófono así como este es una esta es una réplica del SM57 y suena bastante bien incluso me ha durado bastante ha tenido más durad como se dice ha sido más duradero que el original SM57 el Shure los Shure que compré originales pues básicamente pues se me descompusieron muy de volada entonces este micrófono pues me ha servido más y es una réplica y sale más barato y pues un cable de micrófono para empezar un cable de micrófono vas a necesitar una interfase así como la que va a aparecer aquí como la que te estoy produciendo por aquí de uno o dos canales es lo que necesitas computadoras puedes empezar con una laptop como esta que está por aquí y de programas como les digo básicamente el que tú quieras el que tú sientas que te va a ir mejor hay unos programas que dicen que son un poquito más fáciles que otros como dicen que el Studio One es un poquito más fácil que el Pro Tools o algunos otros programas pero ahorita realmente pues como el programa que tú te acostumbres a trabajar ese va a ser el mejor para ti así es que básicamente no son muchas herramientas lo que necesitas lo que necesitas aprender básicamente es conocer tu programa conocer los ecualizadores que tienes en tu programa este usar los ecualizadores que tienes ahí en tu programa que vienen que dicen de stock que vienen pues incluidos en el programa no necesitas comprar ahorita plugins de otros plugins básicamente los plugins para los programas son como si fueran colores que digas el color de este ecualizador me gusta el color de este compresor me gusta pero casi todos hacen la misma función entonces para empezar no necesitas comprar muchas cosas para que te haga profesional yo he visto algunos ingenieros de grabación que han hecho unas grabaciones muy profesionales terminado un mix y master con solamente plugins en una laptop con solamente plugins de stack que no son plugins comprados de externos sino son plugins que ahí mismo vienen en la plataforma pues en el programa y pues realmente como les digo no se necesitan tantas herramientas en esta época para empezar a trabajar claro si tú quieres comprar una consolita de cuatro depende de lo que vengan los canales de seis ya si quieres grabar una batería completa pues si te recomiendo que compres una interfase ya sea de unos ocho canales y pues ya empiezas a grabar la batería la batería a veces no necesitas poner tantos micrófonos yo en la batería aquí cuando grabo solamente le pongo micrófono a la tarola al bombo a los contratiempos a la tarola a un platillo y pues básicamente son como seis micrófonos los que uso en la batería y aún así pues salen unas grabaciones pues comerciales no que realmente pues ha gustado no lo que hemos hecho aquí en el estudio ya si tú quieres agregar más cosas micrófonos pues ya más adelante tú vas viendo conforme vayas necesitando tú se vayas aprendiendo un poquito más de cada producción tú vas viendo lo que vas necesitando pero para empezar como te digo solamente necesitas un micrófono necesitas una interfase de uno o dos canales una laptop que tenga de perdido unos ocho gigabytes de memoria este que será pues ya de ahí pues tú lo que tú quieras comprar por ejemplo ya si quieres agregar otra interfase de unos ocho canales pues te digo ya eso es a tu gusto si vas a grabar batería porque básicamente con el metrónomo de los programas haces la base la guía este después de ahí vas metiendo instrumento por instrumento cada pues la melodía las melodías lo que tú gustes los ritmos para completar cualquier tema no que o producción que estás haciendo en el programa entonces como les digo no es mucho lo que se necesita para una para hacer producciones buenas en esta época les digo ya todo todo es muy bueno ya todo está de una calidad muy increíble a lo que era antes antes pues si como les digo antes nosotros bateábamos teníamos que armar las computadoras se nos hacían crash se nos borraban los a los archivos se nos borraban grabaciones teníamos que empezar otra vez y pues básicamente yo para aprender tenía que andar este yendo con otros ingenieros mirarlos trabajar y luego me iba con otros amigos me decían algunos tips tenía que andar más que nada en estudio en estudio pues mirando no como como trabajaban los los camaradas en esta época hay muchos tutoriales en youtube hay mucha gente que te puede ayudar y pues los pequeños tips que yo te doy pues si te sirven pues tómalos y pues ojalá también te ayuden así es que pues básicamente este vídeo se trató de eso de pues de lo que es básicamente lo que necesitas no para empezar no es mucho no es mucho ya si tú quieres agregar un tecladito de miri vienen muchos sonidos también ahí en los programas de ya sea de protools de de lógica y muchos programas que puedes utilizar para sacar sonidos entonces o puedes utilizar un teclado de los externos también de los que usas para tocar de los para en vivo no entonces este es el vídeo de hoy amigos solamente un poquito un tip pequeño para aquellos que preguntaban que es lo que se necesita para empezar a grabar y pues no es mucho en realidad para empezar a producir así es que ojalá y les sirvan este tip que les di me entendieron un poquito traté de explicarme lo mejor que pude y este ya si no me entendieron pues ya después hago otro vídeo así es que gracias por ver este vídeo mis amigos suscríbanse a este canal denle like compártanlo con sus camaradas y por supuesto los invito que comenten comenten y pues si miren mis vídeos vamos a hacer un poquito más de vídeos así es que van a salir como unos dos o tres vídeos esta semana así es que esperamos que los apoye como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye